Música Estamos haciendo una acción de turismo accesible, el Ayuntamiento de la Vida apuesta ya desde hace años por mejorar el turismo en general y por consiguiente también en temas particulares como es el caso de la accesibilidad. Fui quedar, sentar, manejar la silla... Un momento muy bien, porque la zona en la que hemos andado es totalmente peatonal y accesible y veremos a ver si el resto de la vida también es tan accesible como no. Cansado lo primero y luego ves que nada, una simple cuesta muy pequeña pues que es muy difícil seguir. Música Además, claro, te das cuenta de muchísimas cosas que en tu vida diaria no tienes en cuenta. Las lecheras, las mujeres del campo con burros y con todos sus cántaros. Hemos querido mostrar el Oviedo accesible. Que cuando lleguen a esta bella ciudad sepan que existen lugares donde disfrutar de la gastronomía, del relax, de la naturaleza, de la historia sin ningún tipo de dificultad. Disfrutar de la fuerza del agua, del relax y simplemente limitaros a ser felices. Música Poco a poco, quitar esas barreras para viajeros como ustedes, que van a disfrutar la ciudad como Oviedo, turística y culturamente y gastronómicamente. Vemos que Oviedo se ha ganado ese concepto de territorio inclusivo. Música 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 Música